Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Viernes por la noche y no sabés qué vas a hacer el fin de semana. Bueno, te vamos a contar algunas opciones. Y si viene uno de esos eventos en el que te querés comprar absolutamente todo, ¿por qué te imaginas? 200 artesanos y artesanas de todo el país aquí en Santa Fe. Si viene la Feria Nacional de Artesanos, número 55, así que te va a encantar. Los artesanos y las artesanas nucleados en la Feria del Sol y la Luna invitan a la Feria Nacional de Artesanos, número 55, que se realizará desde hoy hasta el domingo de 16 a 23 horas en la Plaza Pueyrredón. El sábado y el domingo, desde las 18 horas, habrá espectáculos para toda la familia. Mientras que el elenco de Teatro de Títeres Municipal se presenta el domingo también, 18 horas, y el cierre será a las 20 con la Murga La Desbocada dirigida, todo con entrada gratuita. Y quieren salir de acá, papeles amarillos, revoltados por el piso. Este show contará con varios artistas invitados que además de tocar con la orquesta y con el coro, buscarán la mejor manera de replicar o de tributar los sonos que hacía Freddie Mercury. Se viene un show, un recital imperdible que además tiene como banda invitada nada más y nada menos. Te contamos de qué se trata este recital. El coro polifónico y la orquesta de la parroquia Nuestra Señora La Merced brindarán dos funciones de su espectáculo Tributo a Queen, compuesto por canciones de la banda británica. La presentación será este sábado desde las 19 y 21 a 30 horas en el escenario del anfiteatro Juan de Garay del Parque Sur. El concierto será a beneficio de cuatro organizaciones no gubernamentales de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los nuevos escenarios que ha cautivado al público es nuestra Casa de los Gobernadores en la capital Santa Fecina sobre Boulevard y que presenta nuevas opciones también para que puedas disfrutar de buena cultura este fin de escenario. Continúa la propuesta impulsada desde el Ministerio de Cultura Provincial de Recorridos Teatrales en la Casa de los Gobernadores. Los mismos tendrán lugar el día domingo en el tradicional espacio, desde las 17, 18 y 19 horas respectivamente. La entrada es libre y gratuita, pero el ingreso es por orden de llegada hasta ocupar la capacidad permitida de 30 personas por protocolo. ¿Te imaginas un buen show con bandas locales, con un cierre increíble con la de Leo Valdés en la redonda, con entrada libre y gratuita? ¿Qué más podemos pedir? Santa Fe en tu Corazón, una de las propuestas que se va a realizar en tres ciudades este fin de semana y que la vas a poder compartir con toda la familia. Mucho color, propuestas culturales y mucha música. Este sábado llega Santa Fe en tu Corazón a partir de las 18 horas en el espacio de la redonda Arte y Vida Cotidiana, con entrada libre y gratuita. El ciclo tendrá distintas propuestas artísticas, musicales y teatrales, acompañadas por una feria de artesanos y emprendedores. Para toda la familia habrá números de danza, cuerdas de tambores del solar, cerca del final, la puesta en escena del show, los micromundos de Brass y un gran cierre musical a cargo del grupo La de Leo Valdés. ¡Gracias! ¡Gracias!